Pues amigos, pues ya vieron a laverito, le dio gusto verme, me dio mucho gusto verla Llego a la tienda, se comió unos burritos, ya vieron el video, le di su dinerito Y seguimos en lo mismo, ¿no? Como les digo, Mónica, Mónica ya no tiene cabida aquí Yo sé que es difícil, difícil de creer, pero pues no, ya no Alondrita, pues no sé si se va a quedar aquí, amigos Ya no sé, no sé, no sé, no sé qué pensar, o sea, no es tan fácil Yo no creo que se quede, sinceramente, yo no creo que se quede Yo en lo personal, ¿verdad? Porque ella nomás viene por su dinerito, me llora, me doy Se desaparece un rato Aquí llegó la hormiga tómica Bueno, aquí llegamos, entonces Entonces, ¿entonces qué? ¿Vamos a la, la, el puestecito? Si no, voy a cobrar Pues les digo a ella que si ella desea, pues ya viste que hace unos días que se quede, pero pues yo no sé, es cuestión de ella, ¿no? Como ven ustedes, la Tania ya agarró el vicio también, miren Ahí está la Tania, ya agarró el vicio Ah, ya, ya me tiré por la calle Tania, eso se espera Esto es de la blusa De esta blusa que traigo, pero como me gustó esta que me mandaron Y no te da calor Pues sí, pero luego me quemo del sol ¿Y qué está haciendo este hombre? Anda decorando ¿Qué está haciendo, José? Decorando Ah, ¿decorando conmigo? Sí Órale, muy bien Pues yo no veo que estás decorando, pero Bueno, limpia el baño, ¿cómo está, José? El baño está limpio Limpia, no quiero cochinero, José No seas como la Mónica No seas como la Mónica Bueno Ok, amigos, ahorita, ahorita, ahorita platicamos